Yo llego a Zapriza en el 96, después de un paso en el equipo del cargo, pero solamente cuando se llega al Zapriza se da uno cuenta de la magnitud de lo que significa todo esto. Cuando vine al Zapriza Erick Lóñez era una figura, era un ídolo en esta institución, lo es todavía, y tenía que luchar contra eso. Yo salí al campo y algunos partidos que jugaba, jugaba bien, pero la gente exigía que el que tenía que jugar era Erick Lóñez. Yo creo que fue toda una trayectoria que viví, todo un paso que seguí, que lo volvería a vivir si Dios me lo pusiera al frente de nuevo, porque el haber llegado a esta institución fue de lo más grato que he vivido en el fútbol costarricense, en mi carrera profesional. Es difícil porque la afición del Zapriza es muy, muy exigente, que también es beneficioso para nosotros porque te exige al máximo y hace que cada jugador dé el máximo de su ser para poder ser y formar parte del equipo de la primera división. Cuando la afición siente que existe ese compromiso de parte de un jugador, ellos mismos te acogen en sus brazos, en sus manos. La gente a veces te topa en la calle y le dice, ay no sabes cuánto he llorado, cuánto he sufrido la pérdida o la no clasificación. Yo quiero decirle a la gente que nosotros también hemos llorado y hemos sufrido esto igual, también somos aficionados igual que todos ustedes y el perder una final o una semifinal o no clasificar o perder un partido, eso significa también tristeza para cada uno de nosotros. He tenido la suerte que siete u ocho años después la gente me quiere muchísimo y eso se lo agradezco, porque lo siento, porque voy en la calle, porque siento saludos cuando voy en el carro, porque escucho alguien que grita, alguien saca la mano y sé que es el cariño que la gente me tiene y he podido mantenerme todavía en vigencia por este puesto que tengo hoy en día, que se llama secretario técnico. Yo soy un asistente de la gerencia deportiva, del cuerpo técnico y de los jugadores, tengo que cumplir con las necesidades básicas del equipo, desde las canchas, de que si necesitan un cono, que si necesitan un chaleco de diferentes colores, como profesionales hoy en diferentes campos seguimos amando esta institución. Tan grande, creo que considero que podríamos decir que es una de las instituciones más grandes del área de CONCACAF y nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al Deportivo Zapriza.